A los niños no deberíamos hacer cosas malas y lo hacemos, seremos apartados de nosotros Los niños no deberíamos hacer cosas malas, el niño que está caminando se va apartado Los niños no deberíamos hacer cosas malas y lo hacemos, seremos apartados de nosotros Los niños no deberíamos hacer cosas malas, el niño que está caminando se va apartado ¿Cuánto llego a pasar de plazes? ¿O qué está tenue esta fase secreta? Mi madre salió de su escondite Del interior de un distante y dijo Jalón Mi padre está sobre un tejado que no conozco Tomando fotos de mí con cámara Y debajo de mí, mi fallecito fue el lobo Cerrado todo con su viejo canto Por debajo de la fase secreta Y a mi hermana hablando con alguien más Más mis orejas están tapadas No cuidabas de escuchar nada de esto Los niños no deberíamos hacer cosas malas Si nos vemos, seremos apartados de nosotros Los niños no deberíamos hacer cosas malas El niño que estaba mirando que está parecido ¿Cuándo regresé? ¿Cuándo regresé? ¿Soy del hospital? ¿Cuándo regresé? Visita la tumba Mi hermano está Con gente que no conozco Y suelo seguirlo para esconderme con él Bajo punazo Grita la tumba Pero cae están los niños que hacen cosas malas Todos ellos son Naomi Enviaron datos Veni usando sus teléfonos celulares Para ti ya mientras este año pasa No nos cohe y empiezo con niños malos Pero ya que soy una niña buena Ya no seré choquente apartada de los demás Los niños no deberíamos hacer cosas malas Si nos vemos, seremos apartados de nosotros Los niños no deberíamos hacer cosas malas El niño que está a mi lado me pega a desaparecer Los niños no deberíamos hacer cosas malas Si nos vemos, seremos apartados de nosotros Los niños no deberíamos hacer cosas malas El niño que está a mi lado me pega a desaparecer ¿Cuál es de ti? Sonidos 38 Buenas noches Cuatro Niña Menла Es Piña Piña Piña